Es la educación, prepararnos acaso para enfrentar la vida, pero de qué manera, compitiendo una forma competitiva todo el tiempo, tratando de aplastar al otro para salir uno adelante, o quizá compartiendo, como en comunidad, yendo al mismo paso, todos a la vez. Parece que la educación de hace 100 años es la misma que se emplea ahora, solo con la diferencia de utilizar computadoras. 100 años, pero con computadora, que ha cambiado, quiero verlo. Antes hacíamos las coreografías folclóricas en las comparsas, ahora las coreografías se hacen en TikTok. La tecnología nos llegó para ayudar, aunque a veces nos ayuda a no tener ni que pensar. Dice que no es fácil al mundo conectar, pero metido en el celu casi no quieren ni hablar, bla, 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 bla. Consulta, esa palabra ahora nadie asusta, Google tiene todo lo que buscas, no aprendes mucho al buscar, hay que enseñar a contrastar y analizar, educación más humana. De lo contrario la tecnología es una web, va, 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 vaina. Siempre nos han enseñado a competir, ¿qué tal si se enseña a colaborar y compartir? Hoy he visto a los chicos estudiando, profe el internet se cuelga. ¡Hable duro! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién diría que es solo tecnología? Mejor educación no haría, nuevas cosas hay que enseñar. ¡La compu! Que antes había clases tan aburridas que parecían velorios, ahora con Zoom parecen sesiones espiritistas. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Antes me decía te callas y escuchas, ahora los profesores por Zoom sí que la luchan. Vivimos en un mundo bombardeado de distracción, ahora hay que enseñarles a tener concentración. ¡Más atención! También hay que enseñar a gestionar la emoción, aprender a compartir, ser solidarios hay que dar. Y no hay nueva educación si no impulsa creatividad. Oye, matemática y arte, ambas son importantes, pa' que computadoras se enseñan igual que antes. Hoy he visto profesores batallando, viendo qué cosas se inventan, para la atención captar. No es fácil, ¿quién diría que es solo tecnología? Mejor educación no haría, nuevas cosas hay que enseñar. ¡La plena! La educación se ha avanzado, pero lento y el mundo gira muy rápido. Hay que pensar en la sociedad que queremos construir y educarnos para ir hacia allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Cambio y fuera!